She caught the melting sky, before we feel the winds of hell She caught the melting sky, before we feel the winds of hell She caught the melting sky, before we feel the winds of hell Put my advice to the other side Deja lo que no te haga falta, corre como agua Esperando otra tormenta con la ropa calada Solo hablan, aunque en verdad no dicen nada Pesos pesados peleando contra pesos plumas Nos mueven ráfagas de aire, tan diferentes Escribo para escuchármelo, para que mejora la gente Se presenta el negro, muévete para cambiarlo Todo pasa por algo, así lo aprendimos Pequeños detalles que dicen grandes verdades Montañas que hacemos de granos de arena simple Tengo mi verdadza por botones goteando en el suelo Con el reflejo maleado que me devuelve el espejo Y todavía quiere que sonría en esta mierda con putas Vidas que son falsas, hablo la verdad siempre Aunque sea inoportuna, no nos parecemos en nada Esto es necesidad Necesidad levantarse pronto como papa, como los sueños que vienen y van Haciendo música, entrenando el corazón Enfrentando la conciencia y la razón Entre libros, frases borrosas en la pared El vano entraña más, mi amanecer Billetes rotos, el amor de mi familia Bien, la salud es importante Más que tu piel Memoria avísame Manteme firme en el sitio No todo es por el chico Más allá de todos tus gritos Tu diodes hay en el espejo Hacernos viejos juntos y contentos Difícil, el mundo no gira tan lento Estoy brindando con mis hombres Porque no falte Porque no nos falte nadie aquí abajo Se te echa de menos compadre Descapacito con el humo Escupirlo Sentirlo mío Estoy en un cuadro peor que Nueva York en ruinas Una puta de mierda siempre será una puta de mierda Puedo hacerte París en un banco Sombras en el corazón Le ponemos un final No por qué, sino por cuánto Otra noche que me vuelvo a poner Con tus penas en forma de charcos Un cambio inesperado Es un nuevo problema Mares de lágrimas Y a cambio tiene un corazón tan vacío Que el mío lo llena Es tan triste como música que tira Gracias a otra música Estoy rodeado de perros Que dicen ser perros Con bozales Y al final tu vida es como la de todos Una letra y ocho números Dios es electrónica Y tu piba una puta Nos volveremos a ver O no nos volveremos a ver Desea che música Cuida tu espalda Joder puta Aunque tengas que curarte Una herida que todavía sangra She caught the melting sky Before the silver will She caught the melting sky Before the silver will She caught the melting sky Before the silver will And by and by Through the other side Amazed, it takes a place ¡Suscríbete al canal!